Guardia Nocturna Afuera de un taller mecánico de motocicletas, esta tarde un hombre que llegaba a preguntar sobre un servicio fue asesinado a disparos. Este hecho sucedió afuera de un taller de motocicletas ubicado en la esquina de la calle Ignacio Machaín, a su cruce con la calle Manuel Paino y Pablo Valdés, calles ubicadas en la colonia Huerta Baeza del municipio de Guadalajara. Lugar donde el hombre bajó de su vehículo Mustang Blanco de modelo reciente quien llegó al taller mecánico para preguntar por algún servicio. Momento en el que un vehículo en color oscuro llega al lugar y se frena repentinamente, del cual desciende un sujeto y le realiza varias detonaciones de forma directa. Sujeto que tras agredir al hombre aborda su vehículo y escapa del lugar sin rumbo fijo. Varios reportes llegaron a los teléfonos de emergencia donde informaban sobre el hombre agredido a disparos y a este lugar arribaron elementos policíacos quienes confirmaron el reporte y solicitaron la presencia de los servicios médicos, quienes a su arribo confirmaron la muerte del hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien presentaba varios impactos de bala. Recibimos reportes de detonaciones de arma de fuego en el cruce. Al arriba de la unidad detectamos a un masculino de aproximadamente entre 40 y 45 años tirado en el piso. Se solicitan servicios médicos y nos confirman su deceso. Del hecho nos refieren que llegó a un taller que se encuentra en la esquina, bajo de su vehículo, y cuando se acercaba llegó otro vehículo, un sedán en color oscuro, café o negro, y sin mediar palabra, bajo un sujeto y lo agrede. El lugar de la agresión fue acordonado para preservar la escena, ya que sobre el piso quedaron ocho casquillos percutidos de arma corta, los cuales serán integrados como evidencia a la carpeta de investigación por agentes de la Fiscalía del Estado quienes comenzaron con las primeras investigaciones. Por su parte personal forense documentó la escena del crimen y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado hasta las instalaciones de la morgue metropolitana, donde después de realizar los estudios correspondientes, el cuerpo se ha entregado a sus familiares quienes acudieron hasta el lugar del suceso. Reportó para Guardia Nocturna Edgar Rodríguez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!